Dios está en control y quiero que lo digas conmigo di Dios está en control a Dios no lo ha tomado por sorpresa lo que estamos viviendo para Dios esto no es una una cosa que le agarró así desprevenido en el cielo está diciendo qué hacemos con el coronavirus Dios ya sabía que esto iba a pasar y dentro de todo lo que está pasando sabemos que Dios está en control y no solamente eso Dios tiene un plan un plan el cual necesitamos descubrir para que nosotros recibamos los beneficios del plan de Dios en medio de lo difícil que estamos viviendo en la biblia encontramos una profecía en el libro de Jeremías capítulo 29 versículos 11 en adelante la vamos a leer porque aunque es una palabra profética que Dios le dio a su pueblo hace cientos de años atrás tiene una aplicación muy muy importante para nosotros hoy Jeremías 29 11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza entonces versículo 12 dice ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé quiero recordarte que tú tienes derecho como hijo de Dios de clamar al cielo y la biblia dice tu papá te dice yo te escucharé así que todas sus preocupaciones todas tus angustias todas tus necesidades que puedas tener hoy preséntaselas a Dios porque él te va a escuchar y no solamente eso sino que Dios en este caso como tu papá tiene un plan tiene un plan y ese plan se va a manifestar si tú haces tu parte pastor pero es que tengo temor estoy estoy ansioso no paro de comer porque eso es toda una de las cosas que a uno le pasa verdad come 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 bueno hay que aprender a controlar las emociones vamos a hablar de eso porque no hay problema en sentir temor el problema es cómo tú vas a manejar lo que sientes porque no nos podemos poner religioso en eso no sientas temor porque el temor es del diablo y el temor si tú lo sientes porque eres carnal no es normal que con tantas cosas que estamos escuchando el temor se levante en nuestro corazón la pregunta es cómo lo vamos a controlar no recordemos Dios está en control Dios tiene un plan y la clave está en que su plan sea revelado para mí pero no importa el tiempo que dure Dios está y seguiré estando en control y un plan bueno Dios tiene para nosotros planes de bienestar y no de mal para darles un futuro y una esperanza quiero que levantes una de tus manos al cielo y declares Señor gracias porque tú tienes un futuro para mí y una de las maneras de recobrar el ánimo sabes cuál es algo muy sencillo sonríe 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 sonríele al de al lado por favor de lejitos pero sonríe 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 tu sonrisa es una señal externa de que estás creyendo por lo mejor sonríele a tus hijos sonríele a tu pareja sonríele hasta tu suegra vale la pena hacerlo sonríe sonríele a tus vecinos pues la gente hoy en día está muy preocupada y la cara normal de la gente es cara de bautismo en limón están friqueados freak out y al tú recuperar tu ánimo vas a poder cumplir la asignación que Dios tiene para nosotros quiero decirte algo a Dios esto no lo ha tomado por sorpresa él está en control él tiene un plan para ti pero también Dios tiene una asignación para ti cuál es esa asignación ser la luz y la sal de esa tierra se supone que de ti y de mí salga luz y sabor para esta tierra sabor que salga luz que alumbremos a nuestros hijos a nuestra pareja que aunque por dentro sintamos cosas controlemos lo que sintamos y hablemos fe hablemos esperanza con una sonrisa en la cara Dios nos va a ayudar Dios nos va a sacar adelante y tú pensando en cómo quieres terminar esta temporada al final de esa temporada va a haber personas que la van a terminar y van a decir perdí el tiempo y le va a tocar empezar de cero al final pero aquellos que sean sabios y desde ya comiencen a hacer sus planes invertir su vida y su tiempo al final van a decir qué bueno que no me doy pasos dejo mi pasos doy no como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo recuerden en el mundo enfrentaréis aflicciones y Jesús dijo pero confiado anímese yo he vencido al mundo hoy vamos a atacar al espíritu de temor vamos a reprenderlo hoy vamos a orar hoy vamos a aclamar y a confiar que ese enemigo está por debajo de nuestros pies el Señor me levantaba hoy en la mañana o cuando me levanté el Señor me dice dale guía a mi pueblo porque muchas veces podemos hablar fe y si lo vamos a lograr y el Señor me dijo si pero dale guianza diles que se preparen diles que sean sabios diles que planifiquen porque otros no lo van a hacer pero mis hijos tienen que planificar ser sabios entendidos con los tiempos no perder el tiempo pensando de que sea solamente es vacation time no es vacaciones si de pronto vamos a ver Netflix vamos a ver eso pero hay que invertir el tiempo que quisieras aprender espiritualmente emocionalmente que cosas puedes avanzar en este tiempo no puede ser de que tú solo dejes que el tiempo se gaste el tiempo se invierte yo le dije al Señor yo voy a invertir este tiempo al final de estos días y semanas yo voy a terminar más guapo más delgado más sabio más fuerte más entendido siendo mejor líder yo no voy a a dejar que el tiempo se gaste es cierto hay gente que dice bueno pastor hay que prepararse porque en nueve meses va a haber un montón de nacimientos de bebés es cierto hay algunas noticias no mejor no digo eso nada pero es cierto eso si al final del proceso no le voy a poner coronita a la niña o coronito al niño vamos a vencer en el nombre de Jesús confiar dijo Jesús yo he vencido al mundo confiar yo he vencido al mundo confiar yo he vencido al mundo